Yo soy así Mis tardes oscuras, mi forma de hablar Soy cego, soy dulce a veces Y nada me va a cambiar Quiero en ventar como soy Con mis noches y mis días Con mi manera de amar Con mis penas y alegrías Quiero en ventar como soy Y si no sigues adelante Nunca encontrarás amor Más amigo, más amante Quedas de amor pero antes Quieres mental como soy Piénsalo bien, es la cruel realidad No te engañes, no hay nada que hacer Soy tierno, soy duro a veces Y así es como voy a ser Quieres mental como soy Quieres mental como soy Y si no sigues adelante Nunca encontrarás amor Más amigo, más amante Quédate amor pero antes Quieres mental como soy Quieres mental como soy Con mis noches y mis días Con mi manera de amar Con mis penas y alegrías Quieres mental como soy Quieres mental como soy Y si no sigues adelante Y si no sigues adelante Nunca encontrarás amor Más amigo, más amante Quédate amor pero antes Quieres mental como soy Quieres mental como soy Quieres mental como soy Con mis noches y mis días Con mi manera de amar Con mis penas y alegrías Quieres mental como soy Y si nos sigues delante, nunca encontrarás amor, más amigo, más amante Pídate amor pero antes, quiero inventar como soy Y quiero inventar como soy, con mis noches y mis días Con mi manera de amar, con mis penas y amas